Desde hace un año, la Fundación Cardioinfantil trabaja en su programa socio estratégico, donde invitamos a todos los actores del sector salud a involucrarse para trabajar bajo la cultura de mejoramiento continuo y estrategias de integración y colaboración. Después de un año de arduo trabajo y de evaluar a los participantes en el programa con los cinco pilares que incluyen desempeño en servicio al cliente, calidad, técnico-científico, educación, responsabilidad social, nos vestimos de gala en la cardio para celebrar a los ganadores de nuestro programa socio estratégico. Me llena mucho orgullo, mucho compromiso para seguir trabajando día a día en la cadena de abastecimiento con la Fundación Cardioinfantil. Hemos tenido que trabajar con todo un equipo, siempre alineándonos con cada uno de los propósitos que tiene la Fundación Cardioinfantil para cumplir con el objetivo principal, que es el bienestar del paciente. Felicitamos a los ganadores de esta versión e invitamos a todos los actores del sector salud a involucrarse en la versión de los Socios Estratégicos 2019.